Un regalito más, ¿ok? ¿Están listos? A ver, un aplauso porque si no, no vienen. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Qué es eso? ¿Tienes adelante? Sí, mucho. ¿Qué es eso? Bueno, la Rosario tiene preparado una marita pastiana. Esperamos que les guste mucho y que la disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.